Hace tiempo que ando sintiendo algo que crece, que crece muy dentro Como un rayo que quiere salir Y ese sentimiento viene de adentro, crece, crece, crece a cada momento Como un rayo que quiere salir Tengo que decírtelo, tengo que decírtelo Lo que siento, porque es amor Tengo que escucharme a mí, tengo que escucharte a ti A tu lado me siento feliz Tú me enseñaste a decir No importa el mañana si te tengo así Tú me enseñaste a valorar A mi familia como núcleo natural Hace tiempo que ando sintiendo algo que crece, que crece de adentro Como un rayo que quiere salir Y ese sentimiento crece de adentro, crece, crece, crece a cada momento Como un rayo que quiere salir Tú siempre me sabes perdonar Todo lo que hago y lo que hice mal De veras lo siento, sabes bien Yo te digo, perdóname Hace tiempo que vengo sintiendo Algo que crece, que crece muy dentro Como un rayo que quiere salir Como un rayo que quiere salir Ese sentimiento crece de adentro, crece, 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 crece a cada momento Como un rayo muy dentro de mí, sí Amor Te digo que hace tiempo que ando sintiendo Algo que crece, que crece muy dentro Como un rayo que quiere salir Y ese sentimiento que crece de adentro Es como un rayo muy dentro de mí, amor No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. La música es alternativa en RCP. Música 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 Y el truco consiste en tomársela por esta vida Dice y prepárate, pues ha empezado esto Y esperate cualquier cosa, pero con el casco puesto Y llama a tu familia, pareja o al resto Y dile que ya no vas porque te encuentras bajo arresto Mariscazas a un sistema, sabes que esta mierda es buena, nena Y Mariscazas a un sistema, sabes que este ritmo pega, nena Y Mariscazas a un sistema, sabes que esta mierda es buena, nena Y Mariscazas a un sistema, sabes que este ritmo pega Sabes que este ritmo pega, nena Un sistema, sabes que este ritmo pega, nena Y la un sistema, sabes que esta mierda es buena, nena Y la un sistema, sabes que este ritmo pega, nena y digo más juego Mariscatas a un sistema sabes que esta mierda es buena, nena Y Mariscatas a un sistema Y sabes que este ritmo pega, nena Y Mariscatas a un sistema sabes que esta mierda es buena, nena Y Mariscatas a un sistema sabes que este ritmo pega ya hace tiempo talimos el camino y pusemos a darnos cuenta de que era más divertido a andar por ahí perdido, de donde hasta nacido y que nunca me he interesado a la opinión del vecino y nos hemos escapado de la casa de reposo, ya hemos venido a vino, ya estás peligroso ya no sé el que nos vayamos, tú no vas a estar sin bailar mi hermano ya no sé el que nos vayamos, tú no vas a estar sin bailar mi hermana y te aman, te aman, la mariscada suena, saltas en la cama y digo reggae, reggae y digo te aman, te aman, has esperado esto toda la semana y digo reggae, reggae, y digo reggae, 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 y digo reggae, reggae mariscadas a un sistema, sabes que esta mierda es buena nena y mariscadas a un sistema, sabes que es terrible pegarle y mariscadas a un sistema, sabes que esta mierda es buena nena y mariscadas a un sistema, sabes que este ritmo pega Durante tiempos salimos del camino, huye, pudimos darnos cuenta de que era más divertido huye, de andar por ahí perdido, ser un desconocido y que nunca me he interesado la opinión del vecino que nunca me he interesado la opinión del vecino El sabio está fuera del alcance de la magia puesto que su alma habita las regiones superiores En el hipotético caso de que la magia realmente exista y que de algún modo pueda generar en nuestros cuerpos algún tipo de mal de trastornos o de daño físico, psicológico siendo sabios, buscando la sabiduría conectándonos con nosotros mismos y la creación a través de la ayuda de Dios Todopoderoso ya podemos estar inmunes al alcance de cualquier hechizo o magia Si nuestra alma verdaderamente busca la sabiduría se encuentra en un plano ontológico superior y no puede ser perturbada por las cosas imperfectas y mutables de este mundo sensible y pasajero Yes I, Rastipi nuevamente aguantando y luchando contra el sistema de Babilón You know, dice Quiero gacha santa esta noche en el salón Quemen esa mierda que le vende Babilón Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te ruge, Rastipi detención Quiero gacha santa esta noche en el salón Quemen esa mierda que le vende Babilón Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te ruge, Rastipi detención La cocaína en tu ruina te consume el corazón El paco mata neuronas, te genera adicción La heroína que te pincha te traerá desolación La siempre criticada, la hierba de Salomón El negocio de la droga es que sea ilegal Por eso este sistema no quiere legalizar Sus ganancias son muy altas y las pueden comerciar Por eso el batiman no te deja cultivar Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Ya todos te cierran, Dipi man, I wanna say Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Ya todos te cierran, Dipi man te va a decir Quiero gacha santa esta noche en el salón Quemen esa mierda que le vende Babilón Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te ruge, Rastipi detención Quiero gacha santa esta noche en el salón Quemen esa mierda que le vende Babilón Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te ruge, Rastipi detención ¿Qué digo? ¿Qué digo? Digo no me callan ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que la gente hoy la flaya ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ya basta de prohibición ¿Qué digo? ¿Qué digo? Fomenten el cultivo Esto es lo que pasa y les gusta Babilón Saben tanto del paco y no saben de la flor Los chicos no entendieron La droga se propagó Este es el sistema que los aniquiló Esta es la codicia que nos viene a matar Saquen el veneno de mi sociedad Mi mensaje silenciado ya se empieza a escuchar Una bomba de conciencia, Babilonia va a estallar Quiero gacha santa esta noche en el salón Quemen esa mierda que le vende Babilón Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te ruge, Rastipi detención Quiero gacha santa esta noche en el salón Quemen esa mierda que le vende Babilón Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te ruge, Rastipi detención Aguantando y luchando contra el sistema de Babilón 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 You know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Hace tiempo no tengo paz, Babilón me persigue y no, no puede hallarme, me persigue en forma constante, voy siguiendo el camino hoy, miro adelante, debo derribar sus muros, no puedo vivir seguro, no, debo derribar sus muros, de este modo I and I seremos uno, si, el mundo contra el tiempo va, quien tiene una misión en la vida, nada lo detendrá, el hombre contra el tiempo va, quien tiene una misión en la vida, nada lo detendrá, Hace tiempo no tengo paz, Babilón me persigue y no, no puede hallarme, me persigue en forma constante, voy siguiendo el camino hoy, miro adelante, debo derribar sus muros, No puedo vivir seguro, no, debo derribar sus muros, de este modo I and I seremos uno, si, el mundo contra el tiempo va, Quien tiene una misión en la vida, nada lo detendrá, el hombre contra el tiempo va, Quien tiene una misión en la vida, nada lo detendrá, Quien tiene una misión en la vida, Quien tiene una misión en la vida, Quien tiene una misión en la vida, Música 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 Palabras de ánimo y amor con el corazón Buena vibra y música en acción para no callar No dejamos nunca de luchar No, no, nunca bardeando y siempre enseñando Palabras de ánimo y amor con el corazón Buena vibra y música en acción para no callar No dejamos nunca de luchar No, no, nunca bardeando y siempre enseñando Palabras de ánimo y amor con el corazón Buena vibra y música en acción para no callar No dejamos nunca de luchar No, no, nunca bardeando y siempre enseñando Venimos cayendo la emoción pura buena onda Con paz, mostrando que el alma crece más Vibrando con música de Vamos aalo a buscar left y discourse en el norte Venimos siempre cantando fuerte Haciendo frente a la inversión Europe the Direction Siete dirigentes que no molestan con heridas y estupideces Le andamos ya para mi gente Gracias y alegre, gracias y alegre Oh no, gracias y alegre Palabras de ánimo y amor con el corazón Buena vibra y música en acción para no callar No dejamos nunca de luchar Oh no, nunca bardeando y siempre enseñando Palabras de ánimo y amor con el corazón Buena vibra y música en acción para no callar No dejamos nunca de luchar Oh no, nunca bardeando y siempre enseñando Venimos trayendo la emoción pura buena onda con pasión Mostrando que el alma crece más vibrando con música de Mostrando que el mundo como resisten a los idóneos y el norte Palabras de siempre, cantando fuerte, haciendo frente A la versión igual es lo más reciente dirigentes Que no molestan con heridas y estupideces Le andamos ya para mi gente Gracias y alegre, gracias y alegre Oh no, gracias y alegre Palabras de ánimo y amor con el corazón Palabras de ánimo y amor con el corazón Buena vibra y música en acción para no callar No dejamos nunca de luchar Oh no, nunca bardeando y siempre enseñando Palabras de ánimo y amor con el corazón Buena vibra y música en acción para no callar No dejamos nunca de luchar Oh no, no, nunca bardeando y siempre enseñando No dejamos nunca de luchar Oh no, no, nunca bardeando y siempre enseñando Oh no, nunca bardeando y siempre enseñando Oh no, nunca bardeando y siempre enseñando